El viajero de ruta oeste quiere hacerse en esta ocasión peregrino, para llegarse hasta un lugar muy singular. Situado en la cara sur del monte de las Villuercas, y arropado por una excepcional naturaleza, se encuentra nuestro destino de hoy. El viajero de ruta oeste se ha puesto en marcha, y ha llegado a un lugar configurado por un monasterio. Un espacio repleto de religiosidad, de naturaleza, y con un importante patrimonio. Nos vamos de ruta por Guadalupe. Guadalupe, entre la naturaleza y el cielo. Sobre el origen de este municipio, parece que hay pocas dudas. Vamos a comenzar de la mano de la historia. Elisa, ¿y cuál es el origen de la Puebla? El origen de la Puebla está íntimamente ligado al santuario, es decir, no fue primero el pueblo y luego el santuario. Primero es la pequeña ermita, después se va agrandando, y en torno a esa imagen que se venera en la ermita, a medida que esto va creciendo, va actuando como un foco de atracción de población. En principio, según algunos documentos, se nos dice que los primeros que vinieron a poblar son el pastor al que alude la leyenda y su familia, y también determinados profesionales de raza judía que venían a traer abastecimientos bituallas a la gente que se había quedado a vivir. La población va creciendo y ya hacia mediados del siglo XIV sabemos que tenía un número de habitantes relativamente elevado para ser un pequeño lugar que hasta 1338 no tiene término propio. En 1338 el rey Alfonso XI comisiona a una serie de personas para que vengan a señalar términos en torno a la iglesia. Ese término muy pequeño es el que actualmente tiene el pueblo y se toma de los alfoces de la tierra de Talavera y de la tierra de Plasencia. El rey convertirá este término en independiente, cediendo la jurisdicción civil al santuario, que verá sumada más tarde, en tiempos ya de Enrique II, la criminal, teniendo desde entonces las tres, civil, criminal y religiosa. Pero dejemos el monasterio para más tarde. Ahora, cual viajero curioso, nos adentramos por el itinerario turístico de la Puebla de Guadalupe. Y sorpresa nada más comenzar. Una vieja tradición realizada en plena calle junto a la plaza. La Matanza. Recogemos la invitación para pasarnos al final de la mañana y probar el guiso. Ya en la plaza y con el fondo de la fachada del Real Monasterio, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993, la fuente, cuya parte superior fue pilar bautismal en el interior de la basílica, y en donde se bautizaron dos indios que Colón trajo de América, Colón y Pedro. Los soportales de la plaza dan cabida a varias tiendas de recuerdos y artesanía. Descendemos hacia la calle Sevilla. Antes de pasar, bajo su arco, una placa nos recuerda al insigne poeta local, Ángel Marina. La plazuela y fuente de los tres chorros del siglo XV configura un bello rincón donde la madera, la piedra y el adobe se mezclan para levantar construcciones adaptándose al terreno. Como en la calle Ruperto Cordero Adelante, aquí se suma un elemento más, las cuidadas plantas que engalanan el caminar pausado, llenándolo a la vez de finos olores. Otro arco o puerta de la muralla, la de las Heras, está orientada al sur. Muy cerca, la antigua casa de Gil Cordero, el pastor que, según la leyenda, encontrara enterrada a finales del siglo XIII la imagen de la Virgen de Guadalupe. El sonido del agua refresca nuestro caminar, la fuente del ángel. Y otro sonido, el de los cascos del cansado asno sobre el pavimento. Venga. El arco del tinte a nuestra izquierda y muy cerca, el del chorro gordo, que nos devuelve a la plaza, justo a la hora del aperitivo. Nos esperan. El cerdo ha desaparecido dejando suculentas viandas para degustar, como la popular morcilla de la Puebla, entre otras. El vino, el pan, el aceite y la matanza son los cuatro pilares donde se asienta la cultura tradicional extremeña. Efectivamente, así es. ¿Y por qué? Porque con eso se ha alimentado el pueblo extremeño de toda la vida. Unas veces caseaba, otras veces abundaba, pero sobre todo en la Extremadura rural, que es la que no debe perderse, aunque la cosa moderna también entre, como la televisión y los medios de comunicación, etc. Pero eso siempre ha sido la base de la gastronomía popular extremeña. Y entonces es lo que hacemos aquí, en esta tertulia de la esquina que tenemos inventada, en ese bar que hay en la esquina de esta plaza mayor de Extremadura, porque aquí viene toda Extremadura a ver a la Santísima Virgen. Y entonces cuidamos, tal como estamos haciendo hoy, la matanza de un cerdo criado, como tiene que ser, y después guisado con el aceite de oliva, que es tan bueno que tenemos, el pan blanco que se hace en Guadalupe de maravilla. Y, en fin, todos estos condicionantes hacen que yo creo que somos partidarios de lo que se llama el colesterol bueno. Consiguiendo que la tradición no se pierda. Y que no se pierda la tradición. Por eso nos amparamos en los dictámenes de la Junta de Extremadura que quiere que durante unas fichas se siga haciendo en la calle las matanzas que de toda la vida se hacían. Entonces, durante un tiempo se puede hacer en la calle con permiso, además, del veterinario, que es el jefe de sanidad, etc. Y entonces lo cuidamos todo lo mejor posible. Seguimos el recorrido. Ahora, por la calle de los Capellanes hacia el arco de San Pedro. Aparece la empinada Calle Real y en ella el Hospital Nuevo o de Mujeres construido en el siglo XV con portada gótica bajo el soportal. Nos apartamos un momento de la calle y tenemos otra perspectiva del monasterio. Cúpulas y tejados desafiando la altura. El Hospital de San Sebastián junto a calles donde cada portada con sus macetas en la puerta rivaliza en belleza popular. Y más fuentes. Un letrerito en una puerta abierta nos detiene. El Belén artesanal de la familia Barba González. Abierto todo el año. Más de 400 piezas mostrando diferentes episodios de la Navidad. Merece la pena echar un vistazo a esta obra artesana. Y genuina artesanía guadalupense es lo que tenemos ahora ante nosotros. Llegada hasta aquí por los alemanes que realizaron las puertas de la Basílica aún perdura el trabajo con el cobre y el latón. Lo que estoy haciendo ahora es batir el cobre que se llama dándole fuerza porque después de tenerle ya forjado se le bate para darle fuerza. ¿Y qué es lo que se solía hacer? ¿Calderos? Sí, lo habitual. En tierras de barro se hacía con barro. En esta tierra nuestra apareció el cobre no sabemos por qué pero bueno se hacían todos los utensilios domésticos se hacían en cobre. Los cántaros para ir a por agua a la fuente las calderetas para ir a por la leche los cazos el caldero que es lo que estamos haciendo ahora que es la pieza fundamental que es donde se hacían todas se cocinaban todos los alimentos en fin un montón y variedad de piezas. Cobre y latón ¿el latón exactamente qué es? Bueno el latón es un componente del cobre el latón se fabrica haciéndole una mezcla de zinc al cobre y bueno fundamentalmente se ponían en detalle en las piezas de cobre iba como adorno el latón se veía pues se ve en las partes de arriba de los subajes que llamamos en fin era todo adorno más que otra cosa aunque también hay piezas que exactamente que son de latón necesariamente tenemos los cazos los típicos cazos de latón y son maleables ¿se pueden domar fácilmente? Bueno no es fácil domarlo el cobre sí es un material maleable pero necesita de una técnica muy hábil también para poderlo hacer no es fácil no es como el barro que se le da forma rápido necesita una técnica y muy especializada para poderlo hacer sí bastantes años de aprendizaje dejamos a Manolo con su música y buscamos de nuevo el centro la portada barroca del templo dedicado a la Santísima Trinidad construida por don Manuel de Lara y Churriguera actualmente es inculto al otro lado de la calle el hospital de San Juan Bautista o de hombres del siglo XV un escudo preside la portada gótica aquí existió una escuela de medicina y cirugía donde se realizaron disecciones del cuerpo humano en épocas muy tempranas para el estudio de enfermedades junto al viejo hospital el actual parador de turismo colegio de infantes que fue allá por el siglo XVI dedicado a la enseñanza de la gramática y el canto de los jóvenes becados entonces por la comunidad Jerónima y ya dentro de este bello patio mudéjar decidimos hacer una paradita más prolongada buscamos la cocina y sus viandas de temporada la elaboración sería fondear con el aceite el puerro añadirle las setas resguarlo todo bien añadirle las patatas y por último dejar cocer cinco minutos con el caldo y luego pasarlo por la termomiz sazonar y poner el trocito de pan con el queso de los hibores que estamos en una zona de los hibores y conseguimos una crema exquisita una crema estupenda bien y la carne aquella la carne es el lomo de ciervo que se coge el membrillo se le cuece se hace una especie de crema o sopa y el lomo pues va simplemente vuelta y vuelta a la plancha salpimentado y luego le ponemos le rodeamos con los frutos del bosque y le adornamos a nuestro gusto y nada más importante la carne importante la guarnición sí sobre todo la guarnición y la carne pero la guarnición siempre procurando que tenga el aire de la zona donde está el producto que se maneja y la temporada del producto claro y el postre diferente sí el postre es la castaña que estamos en una zona donde hay muchas y simplemente pues poner la castaña a poder ser la noche anterior en leche y al día siguiente lo ponemos a cocer con el azúcar y ponemos los huevos lo pasamos todo por la turmi lo ponemos en los moldes previamente untados de caramelo y lo ponemos a cocer en la baño maría 25 minutos castañas pilongas del año pasado ese es el secreto ese es el secreto ese es el secreto del pudin de castaña no se puede hacer con las castañas del año se puede hacer pero no se averigua claro repuestos del caminar decidimos que es hora de visitar el real monasterio de nuestra señora Santa María de Guadalupe y lo hacemos por la parte conocida como la hospedería dentro encontramos un claustro gótico formado por un amplio rectángulo con tres órdenes de arcos su estilo es característico del flamígero el patio interior está pavimentado por losas de granito y en la parte central aparece una cisterna obra de Juan Torroyo en torno al claustro se encuentran las diferentes habitaciones que acogen a todo tipo de turistas y peregrinos un buen lugar también a buen seguro para nosotros cuando termine la jornada de hoy dejamos el gótico y pasamos a otro claustro este mudéjar aquí encontramos al prior del monasterio del que recabamos nos cuente el origen de tanta fe porque primero que el monasterio lo mismo que primero que la villa de Guadalupe y por lo tanto tanto la villa como el monasterio tiene su raíz su origen y su fundamento en la aparición de la Santísima Virgen de Guadalupe más que aparición el descubrimiento de un icono románico que el pastor Gil Cordero descubre por un hecho providencial enterrado probablemente el icono románico procedía a los cristianos de Sevilla que huyendo de la invasión morisca entierran junto al guadalupejo entonces el pastor Gil Cordero descubre la tumba y construye una pequeña ermita que es la que construye que es la que encuentra el rey Alfonso XI cuando en una cacería por el oeste de su reino llega hasta los lugares del Guadalupejo y descubre esa pequeña ermita enamorándose del icono románico a partir de ello él hace una pequeña ermita más digna y luego encomienda la batalla del Salado a la Santísima Virgen y produciéndose la victoria del rey Alfonso XI en la batalla del Salado es cuando comienza a construirse la basílica primero y posteriormente el complejo monástico y estamos hablando por lo tanto del principio del siglo XIV 24.000 metros cuadrados abarca en la actualidad esta magna obra priorato en su origen hasta la llegada de los Jerónimos por decisión real en 1389 y lugar en el que permanecerían durante cuatro siglos hasta la exclaustración forzosa de 1835 a partir de entonces el santuario quedó convertido en parroquia secular de la archidiócesis de Toledo servida por sacerdotes diocesanos hasta 1908 en este periodo el santuario fue declarado monumento nacional en 1879 y nuestra señora de Guadalupe patrona de Extremadura en 1907 un año después en 1908 la orden franciscana recibió el encargo de restaurar la vida edificaciones instituciones y obras de arte de este singular monumento convirtiendo el monasterio en uno de los santuarios más hermosos del mundo varios tesoros de incalculable valor alberga como la sacristía también llamada la capilla sistina extremeña por la grandiosidad de los cuadros del extremeño zurbarán el museo de libros miniados colisión de 107 ejemplares confeccionados en piel en los talleres de escribanía e iluminación pergaminería y encuadernación que funcionaron en Guadalupe durante los siglos XIV al XIX o el mismísimo camarín de Nuestra Señora obra acabada del barroco Luca Giordano pintó por encargo del rey Carlos II los nueve lienzos que decoran la estancia con motivos marianos y junto a esta de la que forma parte está la edícula con el trono de la venerada imagen que preside el santuario Santa María de Guadalupe a la que hoy como peregrinos rendimos tributo dejamos en su trono a la reina de la hispanidad o también de las españas nosotros ya situados en la basílica construida en estilo gótico mudéjar está formada por tres naves uno chavo situado sobre los cuatro arcos de crucero y las antiguas trompas sustentan el cimborrio octogonal en la capilla mayor hay una verja de hierro forjado que la separa del resto de la iglesia fue labrada por tres rejeros de la orden de Santo Domingo entre 1510 y 1514 el retablo mayor fue construido en madera de borne por Giraldo de Merlo en estilo prebarroco y estamos fuera ya del monasterio queremos subir un poco para despedirnos de Guadalupe desde lo alto pisando ya nieve Guadalupe es toda una inspiración para el viajero un lienzo donde caben los bosques verdes de umbría pasando por los monasterios de piedra por calles y casas engalanadas con flores y también nieve un espacio entre la naturaleza y el cielo y el cielo y el cielo y el cielo